Dijeron que los compadres se habían muerto O rieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad Tenemos vida de gato Y duérgale a quien le duenda Y compadre, para rato Los compadre Ay, compadre, las guambras de este tiempo Si son un auténtico dolor de cabeza Y me lo dice a mí Puras canas veces me sacan de su mocoso Al menos mis treinta últimos nietos Y mis dos últimos hijos me tienen Pero así ha reingado, ha acabado como me ve Si, en la casa también es un auténtico dolor de cabeza Y los hijos, los nietos, parecen cuyes Oiga, al menos en su familia así se reproducen Pero parece ya una maldición así De hecho, ronda dos Y ahora no hay ni que compras literas Y tanto vamos Y usted también vive en una familia súper numerosa Creo que son como trescientos cincuenta más o menos Claro, somos más numerosos que los hinchas de Barcelona Una plaga Papi, papi que lleva mi cabello Por la carretera vos Y un pa' de cabeles al pelo prendido Un tarancho yo me do Papi, papi Tanto que te busques yo Y no te vayas ya Y no pa' eres tú, papi Porque no me dejas dando para un cuaderno Tengo que venir acá para poder pedirte, papi Siempre te doy No me hagas quedar mal Igualito a mí sí le deja Es que me das el vecino, no tú, papi Si tú me pasas de margar También me la sé Llegó el lechero Llegó el lechero Llegó cantando Llegó el lechero Por esa culpa, papi Tú no le quieres a la nami, no Yo le quiero bastante No me dejas quedar mal con mi compadre No, tú cuando le besas a la nami ¿Cuándo le besas? Solo el vecino le besa Nunca te he visto, ¿verdad, papi? Igualito al lechero Cosa que... ¿Sabes decir el vecino? Dice Eita, no, está aquí el venado de tu padre Digo, no El venado, el venado ¡Azaco de cacho! ¡Tu madre! ¿Quieres plata? Hay que verlo, no sé, tacaño Chabaja, pues ¿Cómo que chabaja, chabaja? Sí Yo cuando sea grande No sé que te va a dar plata Agárrate Tienes que ir de algún vacío No te da nada No te da nada Sí, sí, lo peor que padre es la pata Es tu chiquita, ratita Mijo, mijo No juegues en la tierra Entonces, es que me vaya a jugar en la luna Y felático, joder Usted ponía a jugar en la luna, pero, ¿qué pasa? Sigue, sigue con los huambras del barrio Si se olvida de mí, todo se olvida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabe que te da las cosas? ¿Qué pasa? ¡Mentira! ¡Ese es el huambra! ¡Ese es el huambra, carajo! ¡Mira lo malo que me dejo pateando! ¡Pero no se van formando las cosas! ¡Pero no se van a dar la espuela! Es que se da la fuga, no se dejan de agarrar ¡Pero no se van a dar la pantalla! ¡Vera, pregúntame una cosita! ¡Vera, pregúntame una cosita! A ver, hagamos una pregunta de más temática ¡Pregúntame nomás! Ahí está Si tienes cinco dólares en un bolsillo y tres en el otro, ¿cuánto tienes? Tengo la mente Estoy puesta el pantalón de otro porque yo ando chido Como si te dice que ibas a dar a chido ¡Pero no me hagas que das mal! Mejor reivindícate, mi querido coñito Una pregunta de religión, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! Cuando las pulgas mueren, ¿a dónde van las pulgas? Al purgatorio, pues, al purgatorio ¿No se había dicho? ¡Pilas de buen rey! Eso me enseñaron en catecismo Y las que no se van al purgatorio se van al infierno se van a chacuar las patitas si no se abre Uf, oye, este Wampras ya ha salido ¿Y en qué ciclo vas del catcismo? ¿En qué ciclo está? Estoy en segundo nivel ¿En segundo nivel? Pucha, ya está casi maestro, entonces ¡Buenazo! ¿Sabe bailar también? ¿Sabe bailar? Sí, sí ¿A que baile la cucaracha? ¡Baila la cucaracha! ¡Ah, eso me lo sabía desde que era! ¡Tenía dos años! La cucaracha, la cucaracha No sabía caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¡Marigua no va a fumar! Uy, yo iba a decir ¡Ese es mi hijo! Pero no, no, pues Bueno, pero este creo que ha sido hijo de alguno de la roca, creo No, 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 no Ni de loca ni de la roca Yo soy hijo auténticamente de este bandido Y se olvidó de mi madre Lo que pasa es que tú naciste Como diría por año alguien Se me chispoteó Y me chispoteó todito Si no, no nacía ¡Claro! Espacio, por favor Yo no sé por qué vienen al mundo Tantos niños Inocentes como yo Y la verdad que deben Tener buenos padres Conciencia para con sus hijos Yo cuando sea papá Quería querer mucho, mucho, mucho Mucho a mi hijo Y le quería mandar por un buen camino Ya como tú me botas al mundo Yo tengo que andar peloteado, peloteado Para poder subsistir Y tener algo en la vida Hombre, pero no sea tan malo A veces en la escuela del deportivo Creo que a los hijos se encuentran algún futuro Demasi lo que me quiere Ya no llore, no llore, no llore Esta vez te pegó Pero nunca me voy a encontrar chiquiera Medio todos los días Por un pancito No tienes que estar pidiendo al vecino Ah, pero dale un medio Medio de plantas No va a querer eso Ah, no, no Compadre Pepito, brojo No, no quiero ser el... Padrillo, ¿qué pasa? Que ya para la primera comunión Estamos chocando Y que... Pero el hermano de lazo Ah, no, pero el hermano de lazo Es de bautizo ¿No? Bautizo No, para la primera comunión Quiero usted que ayude a marcar la bauta Ya, para, ¿cómo sé? Para marcar la bauta Ayuda a 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 marcar la bauta Es así, bastón, amigos, copanita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé, sí, no me voy a llevar! ¡Ah, viva mi padre! ¡No sé, sí, no me voy a llevar!